Subtitulado por Jnkoil Se podrá subir Si es el mejor cabrón es LOL Voy aquí No mueras, tranquilo Ya está Coño, no... No mueras, joder Salta ¿Y ahora qué? Yo también Quiero ir más, hija de puta WTF Vale, ahora me marca los tres puntos, estos azules Aquí también, F Y... ¿Y dónde está el otro? LOL, está aquí abajo, verás WTF F para coger Yao ¿Pero Yao qué es? LOL Me lo llevo Muy bien Muy bien ¿Y cómo cojones paso aquí? Será por aquí Espera WTF ¿Qué cojones? Vale, para ti era el puto Yao, cabrón Ven aquí Ojo Cabrón de mierda, ¿dónde estás? LOL LOL, estás aquí Vamos, ábrelo, cabrón ¡Corre! Suba Suba Menos mal que he conseguido el daño a ti Muy bien, ¿estás dentro? Realiza una exploración del casco Ve para abrir el visor Oli, ¿qué te crees que estoy haciendo? Abrir el puto visor Vale WTF WTF Pues vale ¿Y por dónde salgo? No, ahora Ah, mira Por ahí creo que se pueda hasta salir Bingo Oh, Moni, mira F para recuperar Moni ¿Y valdrá esta Moni? No Vale ¿Aquí no había dejado yo un arma? Puto juego Bueno Seguimos, va Coño ¿Ahora bichos también o qué? Coño ¿Ahora bichos también o que? Ojo de puta Vengan aquí, cabrones Vengan aquí, hijos de puta ¿Dónde estáis, cabrones? What the fuck, si eso es fuego Pongo en la puta Aquí Go Energía crítica What the fuck Lool Esto es nuevo No se mueven, tío, los dedos Vale Vale, pero no puedo poner nada Porque esto tengo que ir desbloqueando Así que Eso es Ahora sal de ahí, profe Ve hacia la FDR Venga Márcamelo en el mapa Y vamos hacia la FDR Me encuentro cercano Vale Vale Gea crítica Yo todavía sigo con el bazooka este A ver quién se lo atraga Lo primero que me toquen los cojones Nada, así está bien Mira, Moni Aquí, cabrón Aquí, cabrón Vamos, salta Ahora me los cargo yo, por giliputas Lool, lool, lool Ven aquí, cabrón Ven aquí Muere, hijo de puta Eh, mira No, mierda Joder Por esa no Había una con Eh, mira, mira Con reflex Cojonudo Ven aquí Hijo de puta ¿Dónde estás? Coño, lo iba a revivir Al hijo de puta Lo sueltan como una pesta What the fuck ¿Qué es esto? ¿Diamante? ¿Qué cojones? Recogí 200 No sé qué Ah, con eso es lo que modificas Luego el traje Está bien esto ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Por aquí? Lol Un cargador para cada uno No me jodas Muere, muere, muere Cabrón Vale Hola Zeta Para una patada potente Ah, cabrón Hostia, eso Se lo voy a hacer a algún tío A ver qué pasa Va a salir volando 300 metros Por aquí me marca What the fuck ¿Y cómo paso por aquí? Por aquí Ok Vamos 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 Vamos